Villegas es la historia de dos primos que vuelven, son oriundos del general Villegas, el pueblo que queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y viven en Buenos Aires, tienen alrededor de 30 años y bueno, la película es una vuelta a su lugar, a su ciudad natal, a raíz de la muerte del abuelo y es un reencuentro entre estos dos primos que crecieron juntos y fueron muy unidos y los caminos de la vida de algún modo los separaron en estos últimos años. Entonces ese es el punto de partida y bueno, la película es un viaje de tres días en el cual un poco la vida de los dos se pone entre signos de pregunta por lo que van encontrando y lo que les va pasando en ese viaje. Parecen opuestos al principio sobre todo y después también nos damos cuenta que son complementarios y que en muchas cosas son bastante parecidos y que en un punto son como dos caras de la misma moneda, se podría decir. Creo que la película es un poco sintetiza en una estructura y en un pequeño viaje de tres días lo que es un momento de cambio en la vida, un poco una despedida de la juventud y un momento en el que uno se da cuenta que todo a su alrededor cambió y que uno no se puede quedar aferrado a las cosas, que inevitablemente en la vida hay que mover hacia algún lado y que aunque no lo quieras la vida mueve. Gonzalo lo conocía de antes y a Esteban también, entonces fue como muy agradable trabajar con gente que no solo admiras sino que también son tus amigos. Trabajamos mucho sobre el guión y hubo mucho trabajo previo, como de casi, nos empezamos a juntar casi un año antes, después la película se atrasó un poco el rodaje, entonces pero en total casi un año antes ensayando, haciendo lecturas del texto, estoy charlando mucho sobre la hipótesis que tenía cada uno sobre los personajes y sobre el desarrollo de la trama de la película. Estamos muy contentos con cómo quedó la película y es una película que queremos mucho, fue muy agradable filmarla, etc. Entonces hay algo afectivo con la película que también no me permite generar mucha distancia y ser muy objetivo o crítico con lo que veo, no sé, pero estamos muy contentos, yo estoy muy contento con la película y con el trabajo que hicimos.